Escucha, mientras muchos te están haciendo la guerra, mientras muchos de tus enemigos desean tu mal y quieren verte caída, caído, destruida o destruido en el piso, Dios te dice en el libro de Jeremías 29.11, No importa lo que ahora tú estés atravesando, Dios a ti te va a levantar, Dios desea lo mejor para ti y tiene un propósito divino para tu vida y para los tuyos, quizás de pronto es fuerte la batalla, Es muy difícil lo que estás viviendo, pero Dios te recuerda una vez más, tengo pensamientos de bien, lo que se viene para tu vida es grande y esto no se trata de quien te haga la guerra o quien esté en contra de ti, esto se trata de que Dios es el que está contigo y prontamente te va a dar una gran victoria, tus ojos lo expectarán y tus enemigos quedarán avergonzados, Si lo crees declara en uno de los comentarios, me apropio de esta palabra que se materializará en mí, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!